Saludos a todos, les hablo desde Yerushalayim. Y estos últimos días, días difíciles, para todos viviendo acá en Israel y en efecto para todos los judíos alrededor del mundo, días difíciles, recibí varios mensajes a través de los distintos medios de gente de la comunidad de Ramón Diario. Bueno, principalmente se constituían de dos preguntas. La primera era cómo estábamos, y a eso le respondo que muchas gracias por preocuparse. Estamos bien, gracias a Dios. Aunque pasamos momentos un poco de susto, apenas llegamos acá, fuimos a lo de mis tíos en Tel Aviv, y media hora después que llegamos, sonó la primera sirena desde la Guerra del Golfo, y tuvimos que entrar al del Miklat, lo que se llama acá. Después acá en Yerushalayim también tuvimos dos sirenas, pero gracias a Dios estamos bien. Bien, la segunda pregunta fue acerca de la opinión de la Torah con respecto a los pasos que fueron tomados por el gobierno israelí, por el ejército. Y eso creo que la opinión de la Torah es muy clara. La Torah valora la vida, más que nada, algo que quizás hoy en día se toma, se da como sentado, pero miles años atrás, cuando la Torah fue dada, no era tan simple, era bastante, no así, el valor infinito de cada vida, no importa religión, no importa edad, no importa nada, es algo que tiene un valor máximo, de acuerdo a la Torah. Por lo tanto, uno tiene la obligación de proteger su vida a todo costo. Y como dicen nuestros sabios, si uno sabe que alguien lo va a venir a atacar, él tiene la obligación de atacarlo primero para defenderse, no solo que se tiene que cuidar pasivamente, o sea, con un escudo simbólicamente, que no le haga nada a él, sino que él tiene que ir y tomar las precauciones, y si eso implica, si la única manera para defenderse sería ir y atacar al otro, eso es lo que hay que hacer. Entonces, con eso dicho, creo que la acción militar es correcta, no voy a entrar en detalles del cuándo, del cómo, todo eso no es para nosotros y tampoco es tema nuestro. El día que sea primer ministro quizás lo pensaré de nuevo. Pero ese tema del valor infinito que tiene cada ser humano es algo introducido por la Torah y es algo que implica defenderse y no defenderse activamente, de vuelta, no solo hasta que no me vengan a atacar o no a ganar, sino si uno sabe que lo están atacando, y en este caso, desafortunadamente, fue así, nos estaban atacando, uno tiene que ir y hacer todo lo posible para que eso pare. Espero que muy pronto no tengamos que hablar de estos temas que duelen tanto y que podamos vivir todos en paz y tranquilidad. Cada uno, como dice el profeta, cada uno bajo su árbol en paz y tranquilidad.